bueno buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de acuario marino y corales quinto día y parece que las cosas no pintan mal hoy no voy a hacer es un poquito tarde voy a llegar más tarde de trabajar y no voy a poder hacer test porque con esta luz si ya de por sí se ve poco con esta luz sería imposible así que vamos a esperar a la mañana que me imagino que sea que se habrá generado más de de amoníaco nitritos etcétera y bueno vamos a ver cómo está en mañana de momento bueno los he dado de comer han comido como como fielas los voy a volver a dar de comer ahora para que lo veáis y voy a acercar la cámara para ver si bueno si los peces muestran algún síntoma de pues de enfermedad de punto blanco de estrés en cuenta que el amoníaco y el nitrito generan estrés entonces bueno vamos a ver este por ejemplo este payasete parece que está limpio también no sí no sé si se aprecia la cámara pero están totalmente limpios no parece no tienen broquinela ni ni punto blanco ni odinio ni nada de eso y este igual es un día de vivir el primer día un punto un puntito blanco pero ya se le ve totalmente sale mirar las aletas son limpias está gordito se le ve que tiene comida del estómago y le veo bastante bien en cuanto a los corales bueno este es la así siempre se mira la pachicola agularia pachica agularia pues está desplegado el color es la verdad que sucede cojones porque el color es como amarronado pero me imagino que irá cogiendo el verde poco a poco y que tiene algo que ver con la luz esta luz juega es que es que fijaros que luz blanca blanca la verdad que ahí cada le tendría que decir que ponga una línea más de azul y que tiene una línea más de blanco o sea si son tres líneas que metan dos azules y una blanco y no dos blancos y un azul como 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 bien no el sarco fitón bueno pues el sarco fitón muy bien la verdad que me tiene un pelín sorprendido porque está bonito con todos los pólipos desplegados esto es que se alimenta un poco de lo que hay en el agua y no y siento que esto que vaya vino mal no un poco tiene que ver con la calidad del agua y luego esto igual esto que los palitovas crecen en agua vamos metes agua dulce prácticamente yo creo que vive pero bueno casi todas están abiertas y yo creo que es un síntoma de que el acuario en principio yo veo que los peces están muy bien y que y que el acuario fijaros que no le he puesto el oxigenador que simplemente tiene este movimiento de agua que es el propio filtro y para o sea perdón hidra en breve lo limpiaré porque ya empieza a tener si veis está un pelín sucio a ver si se ve por aquí ahí ya está empieza a tener un poquito de sociedad por lo cual lo limpiaré para que no para que esté limpio porque estas cosas son las que hacen que el acuario vaya bien si os dais cuenta algas de momento cero estamos hablando que es el quinto día es muy difícil que hay de algas pero bueno no no hay algas y no parece que se haya generado mucha patria orgánica así que bueno pues en general no voy a estimer más quinto día buenos resultados de momento y nada yo creo que aquí lo vamos a dejar para yo creo que mañana es martes manera de tener algo más de tiempo de tiempo y a ver si me da tiempo hacer un test ya es el sexto día y yo creo que a partir de mañana empezaría la parte bonita del de esto no porque al final aparte yo creo que va a salir de los picos del pico de amonio tienes ahí ya por cojones porque si no pues empieza a pensar que el que decir que el cinto hidrá está por nariz tiene que hacer algo no he hecho ningún cambio de agua que conste ningún cambio de agua ni una gota no he metido ni una gota del apoyo principal aquí vale ni una gota para que quede caro o sea ni una gota y porque a mí me interesa saber cómo va el cito hidrá porque si funcionas es el primero que lo compartí también en el grande además del equipo y bueno ahora son cuatro veces el tercer al 5 pero pero bueno que se le ve no sé si lo veis la verdad que lo veo muy bien lo veo muy bien me gustaría que lo diga sinceramente me gustaría que este vídeo supuesta agua de vídeos que vamos a hacer con el filtro de la movida lo viera roberto de agua hd que es un tío al que admiro y al que tengo mucho tengo mucho respeto porque creo que el tío maneja muy bien los acuarios nunca ha dicho lo contrario aunque a veces creo que es un poquito encendido en dar su opinión que al final es libre de hacerlo pero bueno también yo soy libre de pensar que las opiniones hay que darlas sobre todo cuando tienes un canal con los seguidores que tiene el suyo porque está al fin y al cabo pues somos cuatro de hobby pero tiene seguidores por todo el mundo entonces bueno al final hay que tener un pelín de cuidado en decir estas afirmaciones que al final los metes por medio empresas esa gente y al final pues bueno yo creo que es complicado así que nada me despido no me demoro más mañana sexto vídeo y nada espero que lo veáis y ya sabéis cualquier comentario abajo los leo me encanta que hay cosas porque sé que sabéis un huevo incluso muchos habéis más que yo yo llevo más o menos tres años y algo y tampoco soy experimentado puro vale y ya sabéis me gusta que os suscribáis que me quedéis un like al vídeo y que pongáis comentarios abajo vale y si lo podéis compartir con gente mejor que mejor así queda pues hasta mañana y al siguiente vídeo chao